Hola a todos, estamos en un nuevo video para el canal, estamos acá en Fortnite Battle Royale como están viendo en pantalla y si, como lo puse en el titulo y en la miniatura, Fortnite agregará nuevas formas de ayuda para la comunicación en el juego como lo habrán visto en la miniatura puse 3 logos, por así decirlo, emoticones que tienen relación uno con las balas, con la munición del juego, otro con las vendas o los botiquines también puede tener relación y otro con las pociones, bueno en el tweet de Fortnite dice Fortnite agregará formas de ayudar a la comunicación entre personas sin micrófono en Battle Royale podrían ser los nuevos gestos los que están agregando ahora mismo y lo dejan ahí como planteado como idea esto quiere decirnos de que lo van a agregar en el juego pero están preguntándose si esos serán finalmente los emoticones que van a agregar en el juego como saben, en el pase de batalla tenemos unos emoticones que nos van dando según nivel de sal nos van dando algunos de, por ejemplo, este de helado que creo que es nos han dado también emoticones de camiones, de bolos, estos también que ven por acá de paz, de fiesta de baile todos esos emoticones, bueno, se supone que en 7 días más termina la temporada como todos sabrán y aparecería la temporada número 3 del juego la cual se paga obviamente como todas las temporadas que han pasado bueno, resulta que esto de los emoticones de munición, de vendas y de poción deberían estar saliendo dentro del pase de batalla número 3 si, de la temporada número 3 deberían estar saliendo estos como emoticones para decirle a nuestros compañeros de que necesitamos balas, de que tenemos poca vida y necesitamos, por ejemplo, algunas vendas o que si tienen una poción disponible por ahí que no las pase la verdad está bastante bien porque no sé si a ustedes les ha pasado en alguna que otra partida que tienen problemas porque tienen pocas balas en su arma, por ejemplo y no saben cómo decirle a su compañero de que necesitan balas ya que no hay ningún método de comunicación que no sea sin micrófono, ¿vale? entonces la verdad sería algo bastante interesante que agregarían y la verdad ayudaría bastante a la hora de jugar una partida con gente que no conoces o gente que no tiene micrófono para poder comunicarte con él así que nada más que decirles, espero que les haya gustado este video espero que dejen su comentario de qué opinan sobre que vayan a sacar esto en la temporada número 3, lo más probable en Fortnite o también puede que lo metan como un objeto gratis para toda la gente en unos días más así que nada más que decir, espero que les guste este video espero que dejen su comentario, su like también, por supuesto y si son uno en el canal los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video ni directo y dicho esto, nos vemos en la próxima adiós